¡Ya va, ya va cerca! ¡Si esta es genial! ¡Qué es esa es genial! ¡Es increíblemente genial! ¡Right! ¡Es ist ja einmal 12! 1 min. ¡Feuer! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Super! ¡Wahnsinn! ¡Cool! ¡Wahnsinn! ¡Gracias! ¡Ah, das ist geil! ¡Wahnsinn! 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 ¡Sie ist das schön! ¡Ja, cool! ¡Wahnsinn! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!